El nombre murió luego de ser arrollado por un sector turbano de la Ruta 72-Monteverde en el cruce de las calles con el mazo Ramón y del Tompós en el centro de Monteverde. ¿Pero tú alcanzaste a ver que iba cruzando? No, no, en ningún momento el señor, el señor está parado en la banqueta. Y ya cuando voy dando vueltas, porque el semáforo está verde para mí para dar vueltas. Ya cuando doy vueltas, yo completamente despejeo y veo ya al señor tirado. Yo en ningún momento sentí que lo había aplastado por allá. ¿Cuál es tu nombre? José Enrique Velázquez, de Desma. ¿Qué edad tienes José Enrique? Tengo 40 años.